La producción de chile, de chile principalmente, chile ancho, chile pasilla, largo, mirasol y otros chiles, así como el mulato, está siendo más provechosa o con mayor cantidad que el ciclo anterior pasado. Pero lo más afortunado es que hasta estos momentos los precios de los picantes en el mercado nacional son mucho mejor. La región, precisamente, poniente del municipio de Fernillo, se está dando la producción de chiles anchos y algunos otros más. Casi, casi en lo general, chiles criollos, que son los más resistentes, que son a los que más se confía, cuya producción, insisto, está virándose al mercado nacional, sobre todo al norte y al sur del país donde, bueno, se están realizando las compras. Hay que recordar que los picantes, los picantes, para la mayor parte de los productores agrícolas fresnillenses, es el cultivo, o sigue siendo todavía el cultivo más rentable. Hay que recordar que el año pasado, derivado de las ondas de calor, ¿te acuerdas que una onda de calor que empezaba la florecita para que saliera el chile y botaba, es decir, abortaba precisamente el chile? Eso significó, en una menor producción, casi de un 25% de lo esperado. En esta ocasión, al decir de los expertos en la materia, la producción sigue siendo un poco más satisfactoria, a pesar de que también entramos en una crisis, algo de calor, pero no tan significativa como lo del año pasado. Lo más afortunado es que también mucha gente está optando por deshidratar sus chiles en deshidratadoras. ¿Por qué no muchos en los túneles? Porque hay un fenómeno este año, y no se explica el por qué, que muchos de los chiles híbridos, si los metes tú a los túneles, se ampollan y se echan a perder, a diferencia de que si lo estás deshidratando. Por eso ahorita en estos momentos se dice que la mayor parte de las deshidratadoras tiene chambita. Ahí, en Trujillo, tuve la oportunidad de platicar con Mario Rivera Solís, quien es uno de los deshidratadores de ese lugar. Y este es un diagnóstico, más o menos, de la producción de chile en esa región. Así es, mira, regularmente inicia a principios, a finales de julio, en comunidades aquí como San Jerónimo, con los chiles mirasoles o chiles guajillos, esos están listos más temprano que los pasillas y los rojos. La temporada fuerte es septiembre, todo septiembre y los primeros 15 días de octubre. ¿En toda la variedad de chiles? En toda la variedad. ¿Ahorita qué se está dando, el ancho y el mulato? Se inició con guajillos y ahorita estamos deshidratando y cosechando pasillas y anchos rojos. Ahora, en el caso de los guajillos, ¿cómo se ve la producción? ¿Hubo producción? Sí, tenemos años con muy buenos rendimientos y de muy buena calidad. ¿Es el que más se vende guajillos? ¿O el mirasol? Pues es el mismo, el mirasol sí tiene una amplia demanda. Claro, se nos faltó para los moles y todo ese tipo de cosas. Así es, y últimamente, en los últimos cuatro o cinco años, también el pasilla ha generado una gran demanda, va sobre todo a los estados del sureste del país. Mario, ¿y en precios para los campesinos qué tal les está yendo? Este año los precios son atractivos. Están un poquito por encima del año pasado. Por ejemplo, si nos vamos a los mirasoles. Los mirasoles se están vendiendo en este momento en 90 pesos en primera. Si se venden lo que le llamamos engreña, es decir, como ves todos los montones, sin aparte, a 70 pesos. Sin seleccionar así como va. ¿Los anchos, los pasillas, cómo van? Los pasillas andan en 100 pesos, en este momento, y los anchos, 130 de buena calidad. Es el que más... Sí, fíjate, yo por ejemplo aquí en la deshidratadora, del año pasado hacia atrás, era muy raro ver un montón de chile rojo. Y hoy es lo que más se está dando. ¿Por qué? Porque el año pasado se vendieron alrededor de 120 pesos hacia arriba. Y el productor, motivado por ese precio, le metió mayor inversión a los anchos y por eso se ven más. Este año, pues, pudiéramos decir que va a haber más cosecha de anchos. Así es, definitivamente, sí. ¿Y en precio no rebotará eso? No, 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 porque aunque es mayor la producción, sigue siendo, en mi opinión, insuficiente para atender... A tu experiencia, Mario, este chile seco, ¿a dónde van? ¿Al norte, al sur, a dónde? Mira, se van al sur. Allá en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo, parece mentira, pero lo consumen mucho los jornaleros agrícolas, los campesinos de aquella zona. Y, curiosamente, al resto de la población, muy por encima de los ciudadanos citadinos, les gusta comprar de muy buena calidad. Ahora, Mario, ahorita conviene traerlo a deshidratar. Digo, estamos en tu deshidratadora, podrás decirme que sí, que no, pero estamos hablando en un ámbito de que el productor a lo mejor puede utilizar túneles, dejarlo para la pasera, pero ahorita, en estos momentos, conviene deshidratarlo. Definitivamente que sí. Mira, de dos o tres años para acá, los productores han estado deshidratando sus chiles en unos túneles de uli. Sí, claro. Y este año se está dando un fenómeno. Los chiles rojos, los anchos, no se están deshidratando. Se podren antes de lograr el proceso de deshidratación. Y quizás por eso también la deshidratadora hoy tiene mayor cantidad de... Las condiciones climáticas son muy cambiantes, ¿no? Pues también la semilla. Yo creo que no es una semilla auténticamente criolla. El chile ancho criollo es de muy buena calidad. Y resistente. De una textura muy importante. Claro. Y los híbridos son de una textura más débil, más delgada. Entonces, antes de deshidratarse, se hace nada. Gracias.